Hola, soy Paco Solzona del equipo de Google Developers y estamos en apps.co ejecutando uno más de nuestros Launchpad Start, que es un bootcamp, es una semana de trabajo con startups muy jóvenes. En esta ocasión tenemos 16 de todo el país y estamos trabajando con ellos en experiencia de usuario, diseño visual, tecnología, estrategia de producto y el formato es muy abierto, trabajamos con ellos haciendo pequeños talleres, pláticas y después mentoría. Todos nuestros expertos se sientan a trabajar con estos jóvenes, a entender cuáles son sus retos, cuáles son sus posibilidades de crecimiento, explorar juntos ideas y ayudarles a ir más rápido. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.